Para todos, que Dios bendiga a nuestros hermanos, bienvenida aquí en esta iglesia. Gracias Pastor William Morillo, bendiciones para usted también, porque esta iglesia, Pastor, está encendida. Si es que siga adelante, amén, así es. Bendito sea el nombre de Dios. Es una realidad, mis queridos hermanos, que ustedes saben y yo deseo brevemente recordarle. En Puerto Rico yo he aprendido que cuando usted tiene una campaña evangelística, entra en directo combate, en directa guerra con el enemigo. Y déjeme decirle algo, el dólar está a 40 por 1, ¿cómo pasó? En Puerto Rico cuando usted gana un alma, tiene que hacer el cambio a la República Dominicana. 40 almas de aquí es una persona en Puerto Rico, porque allí sí la gente no se convierte. Allí la gente tiene tremendo sillón, un plasma como de 60, 70 pulgadas, una nevera llena de todo lo que usted se puede imaginar. ¿Y a quién le da gana de ir a una iglesia si lo tiene todo? Por eso cuando empezábamos una campaña evangelística, era una guerra declarada con el enemigo. Pero Dios siempre tenía la victoria. A pesar de que sí hemos visto anoche que el enemigo está haciendo oposición, yo quiero pedirles que ustedes entiendan, por favor hermanos, que una semana de evangelismo es una semana de completa consagración y búsqueda del Dios Todopoderoso. Es una semana de hablar e invitar a la gente para que venga y escuche la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así como tristemente, esto que me informó mi esposa anoche de estos padres, sucedió ayer a las 9 mientras yo venía de camino para acá. ¿Qué iban a pensar esos padres que iban a perder a sus hijos? Me dice mi esposa que una de las maestras, porque mi esposa es maestra, escondió cuando escuchó los disparos al grupo de niños en una habitación del salón. Y a algunos niños le decían, maestra, yo no quiero morir. I don't want to die. I want to see Christmas. O sea, yo quiero ver Navidad. Yo no quiero morir. Y era escuela primaria de 8 años para abajo. ¿Qué iban a saber esos padres que la Navidad? Déjenme decirles que el peor periodo para perder su familia es Navidad. Porque cada Navidad se va a recordar ese ser querido. Ya no hay Navidad cuando una persona pierde un ser querido. Por lo menos por los primeros 10 años. Por eso debemos aprovechar el tiempo, invitar a la gente, rogarle si es posible. Para que la gente, ellos quizá no entienden, no conocen. Pero usted y yo que sabemos que Cristo viene pronto y queremos ver a nuestros amigos, hermanos del cielo, invílenos, jueguen. Primero, ólele a Dios, ponga el nombre en un papel. Señor, dame a esta persona, dámela, dámela. Ayuda a que responda al mensaje, a la invitación. Y cuando la persona llegue aquí, no seré yo el que le hable, va a ser el Espíritu Santo. Porque aquellos que anoche se pusieron de pie, no fui yo por el Espíritu Santo que les tocó. Por eso, hermano, esta tarde todavía estamos a tiempo. Vaya y pide a la gente, tráigalo, para que esta noche el Espíritu de Dios nuevamente le hable. En este momento, no me queda mucho tiempo, ¿verdad?, porque tenemos que dar gracias a Dios. Quisiera invitarle a lo que fue nuestra lectura bíblica, que fue la lectura bíblica de la Escuela Sabática, para cerrar la Escuela Sabática. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda cuando fue la lectura de cerrar la Escuela Sabática? A ver, no se acuerdan. Filipenses 2. Muy bien. ¿Dónde está la joven que terminó? Levanta la mano. No te veo. Ah, se fue. Ok, está bien, pero alguien lo dijo. Filipenses capítulo 2. Pero antes, me gustaría introducir este tema con la siguiente historia. Uno de los mayores logros de la sociedad, del mundo, de la humanidad, ha sido la abolición de la esclavitud. En la época de la Revolución norteamericana, antes de eso, había un señor, un hacendado. Ese hacendado tenía varios esclavos, pero ese hacendado amaba a sus esclavos. Nos dice la historia que este hombre un día sufrió un ataque de unos bandidos, que no solo le robaron parte de su ganado, sino que se llevaron a algunos de los esclavos, entre ellos una mujer que tenía un bebé y cuyo esposo había fallecido. Nos dice la historia que este hombre contrató a unos vecinos para que fueran detrás de esos ladrones para recuperar sus bienes. Pero luego regresaron tres días después, y lo único que traían era una pequeña sábana, y en la sábana traían al bebé de la señora, allá en un vivo. Así es que este hombre tomó a este niño, y a pesar de que este niño creció siendo tartamudo, pero el hombre trató de darle lo mejor posible. Cuando llegó la edad escolar, trató de ponerle a una escuela, pero que ese tiempo no había escuela para afroamericanos. Así es que el niño se sintió muy triste, pero en sus ojos brillaba un deseo profundo de querer crecer, de querer superarse. Finalmente la adolescencia encontró una escuela para las personas de su color, y allí se destacó, no tan solamente intelectualmente, sino sirviendo a los demás compañeros. Nos dice la historia que un día se le preguntó a George Carver a qué se debe el gran éxito que había alcanzado en Estados Unidos, aún siendo una persona de color. Y dice George Carver que en una ocasión él fue y le preguntó a Dios, Señor, ¿por qué tú hiciste el hombre? Dice él, dice él, que Dios le respondió, hombre, estás volando muy alto, pregúntame algo más acorde con tu estatura. Y dice, está bien, Señor, ¿por qué tú hiciste las plantas? Y él le dice, todavía estás en las nubes. Pregúntame algo de acuerdo con tu nivel, dijo George Carver. Así es que George le dijo, Señor, ¿por qué tú hiciste el maní? ¿Por qué creaste el maní? Y dice George Carver que Dios le dijo, ven, que te voy a enseñar por qué yo hice el maní. Y mis queridos amigos, del maní George Carver sacó la tan famosa mantequilla del maní. Sacó barniz, sacó champú, sacó adhesivo, alrededor de 300 productos del maní, llevándolo a ser uno del hombre afroamericano más rico de su tiempo. De un hijo de una esclava, de un niño tartamudo y con defecto, a ser uno de los hombres más influyentes en su tiempo, gracias a que se puso en las manos de Dios y logró alcanzar la meta que tenía en la vida. ¿Qué quiero decir con esto, mis queridos hermanos? Que no importa tu situación económica, no importa tu condición, no hay límite para lo que tú puedas alcanzar en el nombre de Cristo Jesús. No importa la oposición del enemigo. La sierva del Señor dice lo siguiente en el deseado de todas las gentes. No hay límite, ¿no hay qué? No hay límite en aquel que poniendo el yo a un lado, vive una vida consagrada a Dios y entregada a la influencia del Espíritu Santo. No hay que posar, no hay límite. Lo que usted desee lograr, consagrese a Dios, píndale a Dios y él le dará victoria. Así es que, en el libro de Timbén, capítulo 2, ahí nos dice, en el versículo 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuál fue el sentir que hubo Cristo Jesús? Que como dice el texto, no estimó al ser igual a Dios como Dios a que acuerrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de un siervo, de un esclavo. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuál fue ese sentir? A ver, díganme, hermano. El amor, ¿cuál fue ese sentir? Ah, pero este lado como que yo no sé, o sea, ando viendo. ¿Cuál fue ese sentir? El amor. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque para yo ser un buen pastor, yo necesito amar a mis iglesias. Para yo ser un anciano de iglesia, yo necesito amar a los miembros. Para yo ser un buen esposo, necesito amar a mi esposa. Para ser una buena esposa, necesito amar a mi esposo. Para yo traer gente a la iglesia, y que la gente escuche lo que yo tenga que decir, yo necesito como cristiano amar a la gente. Para Cristo morir en la cruz por nosotros, Él tuvo ese profundo sentimiento, que es el amor. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, si hay algo que está afectando a la sociedad del mundo, y en mí es la falta de amor. Y nosotros tenemos que entender que para nosotros poder hacer algo en el mundo, en la iglesia, necesitamos que el amor de Cristo brille a través de nosotros. La palabra de Dios nos dice que Cristo se humilló a sí mismo, tomando la forma de siervo. Déjeme decirle que, en la Biblia, a pesar de que se utiliza la palabra siervo, pero la palabra para siervo en griego es donos. Y es interesante que la misma palabra donos que es siervo, es la misma palabra para el esclavo. O sea, en la Biblia, no hay diferencia entre un siervo y un esclavo. Es lo mismo. Es lo mismo. Y cuando la palabra de Dios en Filipense dice que Cristo tomó la forma de siervo, es que realmente Cristo tomó, ¿qué cosa? ¿La forma de qué? De un esclavo. Se humilló como un esclavo. Ahora bien, en la Biblia se registran dos tipos de esclavos, dos tipos de siervo. El primero es aquel que por haber perdido su hacienda, su dinero, se sometía voluntariamente ante otras personas que tenían dinero. Le decía, mira, yo te voy a servir. Dame comida, dame ropa, pero yo voy a ser tu esclavo, yo voy a ser tu siervo. El otro tipo de siervo o de esclavo era aquel que por haber sido conquistado por una nación era obligatoriamente sometido. No importa si era un rico, si era un rey, si era conquistado, lo humillaban y lo sometían como qué? Como esclavo. Ahora, la palabra de Dios da unos ejemplos. Yo quiero que me acompañen rápidamente a Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 5 al 7. Allí vamos a ver un ejemplo de lo que es ser sometido como esclavo porque fui conquistado, la persona fue conquistada por otra nación, por otro rey. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 5 al 7. Dice allí, te conllaron a los hijos de Sedequías en presencia suya y a Sedequías le sacaron los ojos y lo llevaron andando con cadenas ¿a dónde? A Babilonia. Sedequías fue uno de los últimos reyes de Jerusalén y por haberse rebelado contra Dios el ejército caldeo los babilonios lo conquistaron y no tan solamente mataron a los hijos como pudimos reer sino que a él lo llevaron cautivo esclavo a Babilonia. Así es que ese es el ejemplo de ser sometido como esclavo por obligación. Ahora bien, la palabra de Dios también presenta otro ejemplo de lo que es ser sometido como esclavo pero voluntariamente en el libro de Génesis capítulo 47 versículos 19 y 25 Génesis 47 versículos 19 y 25 miren lo que dice allí dice el 19 ¿Por qué moriremos delante de tus ojos así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de paraón y danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. 25 dice y ellos respondieron la vida nos ha dado ayer nos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. ¿De quién está hablando aquí? de José cuando el pueblo de Egipto por el hambre que había se sometido voluntariamente a Faraón y a José para que ellos le dieran alimento y le iban a ser sus siervos sus esclavos. Así es que vemos estos dos tipos de siervos ¿ha comprendido? ¿verdad que sí? aquellos que son conquistados sometidos obligatoriamente y aquellos que se someten como esclavos ¿sí? voluntariamente. Ahora ser esclavo en tiempos del Antiguo Testamento y aún en tiempos del Nuevo Testamento era algo terrible ¿por qué? porque aquella persona que era obligado a esclavizarse después que la nación le conquistaba no importa si esa persona era hijos de reyes no importa si como dice la Biblia las hijas de los reyes de tanta delicadeza andaban en alfombra y nunca tocaban el pie en la tierra a países lejanos recorrían cientos y cientos de kilómetros los que morían en el camino se perdieron los demás eran llevados luego a una plaza se les colocaba una tablilla con un nombre ¿sí? y luego entonces era vendido como esclavo era terrible era terrible la vida de un esclavo así es que mis queridos hermanos la palabra de Dios inclusive compara a Jesús ser esclavo como ser esclavo del pecado porque la vida de una persona esclavizada era algo sumamente mochornoso la palabra de Dios nos dice que si como esclavo tu jefe te decía que tenías que levantarse a la una de la mañana porque había un lobo comiéndose las ovejas tenía que despertarte si él te decía que tenías que pasar el día entero despierto tenías que hacerlo tú no podías reclamar porque no había comisión de derechos humanos para defenderte tú no podías pedir suplicar era servir o era morir porque esa era la vida de un esclavo que triste que triste verdad la vida de estas personas ahora la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 6 yo quiero que me acompañen allí por favor Romanos capítulo 6 versículo 16 18 y 22 dice lo siguiente Romanos 6 capítulo 6 versículo 16 18 y 22 dice 16 no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle sois esclavo de aquel a quien obedecéis sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia o sea lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que si usted se somete voluntariamente al pecado usted va a ser esclavo de que del pecado pero que si usted se somete a Cristo para justicia usted va a tener que ser esclavo de quien de Cristo Jesús sigue diciendo allí en el versículo 18 ahora libertados de que cosa del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia y quien es la justicia Cristo Jesús hermanos si tú fuiste libertado del pecado si Cristo rompió las cadenas que te ataban al pecado ya no necesitas ser esclavo del pecado ahora tú eres siervo esclavo de Cristo y tú tienes que ahora hacer todo lo que Cristo te diga saben que es lo triste a veces de esto que hay personas que Cristo los ha libertado del pecado pero todavía ellos quieren seguir atado y encadenado al pecado tristemente hay mucha gente que Cristo los ha libertado pero todavía con las cosas que ven en la televisión en la computadora quieren seguir encadenado al pecado los programas de pornografía las películas con connotaciones sexuales todavía atraen a la persona y no se dan cuenta que fueron libertados no se dan cuenta que Cristo rompió las cadenas y todavía con esto ellos le vienen al enemigo que quieren seguir atado que triste si aquí hubiese alguna persona que siendo libertado del pecado todavía quiere ser esclavo del pecado no mi querido hermano no si fuiste libertado aférrate a Cristo porque ser esclavo siervo de Cristo como lo vamos a ver tiene como resultado la vida eterna nos sigue diciendo en el versículo 22 más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios siervos de quien de Dios tenéis por nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna mi queridos hermanos ser esclavo del pecado paga caro porque ser esclavo del pecado ser esclavo de Satanás el pago si como lo dice la palabra de Dios es la muerte vamos a leerlo segunda de Corintios 5 dice allí perdón allí mismo en Romanos 7 23 dice porque la paga del pecado es que cosa muerte más la dádiva de Dios es vida eterna y quiero que quiere decir eso que si usted se mantiene en el pecado si usted se mantiene buscando las cosas que son contrarias a la vida espiritual lo que usted va a recibir como pago lo que usted va a recibir como mono de navidad es la muerte eterna pero si usted se acerca a Cristo si si usted se somete a Cristo el pago que vas a recibir es la vida eterna y yo te pregunto que tú quieres elegir que deseas elegir hay mucha gente allá afuera que no sabe esto hay mucha gente que piensa que ahora la navidad es para beber bailar y gozar y no saben que vivir esa vida pecaminosa el resultado es la muerte y tenemos que hacerle ver que vivir en Cristo servirle a Cristo a pesar de que si hay problemas hay situaciones hay enfermedades pero al final tenemos la corona de la vida ¿cuál de las dos vida quieres vivir? ¿a quién de los dos te quieres someter? en Romanos 6 16 Romanos perdón segunda de Corintios 5 15 a 17 dice y para todos murió ¿para quiénes? para todos murió a fin que ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos de modo que si alguno está en Cristo ¿qué cosa es? nueva creación ya es hermanos Cristo murió por ti murió por mí para que nosotros ya no vivamos para nosotros sino que vivamos para Él se supone que ahora pertenecemos a Cristo todos los apóstoles en sus cartas dicen que ellos son siervos de Cristo en poca palabra esclavos de Cristo ¿sí? y déjenme decirle que en nuestra sociedad latina mencionar la palabra esclavo tiene una connotación sumamente negativa ¿han escuchado ustedes la frase decir no, yo no soy esclavo de nadie? ¿sí? yo he escuchado decir hermanos que dicen no, yo no soy esclavo del pastor ¿sí? y pastores quizás dicen yo no soy esclavo que no debiera ser así es que ser esclavo tiene una connotación negativa pero la gran realidad del hecho es que nosotros somos esclavos de Cristo Jesús y como esclavos de Cristo tenemos que servirnos los unos a los otros para eso existimos para eso vivimos a este mundo ahora en este mundo mis queridos hermanos y amigos hay solo dos amos ¿hay qué cosa? dos amos hay dos reyes y tú decides a quién de los dos vas a servir hermanos en las cosas espirituales no hay término medio ¿sabían ustedes? Jesús dijo el que no es conmigo es contra mí el que conmigo no recoge desbarra ¿sí? de hecho la Biblia nos presenta de la siguiente manera el trigo ¿y qué cosa? la cizaña las ovejas los cabritos la puerta ancha la puerta estrecha la luz en la tienda los salvados los perdidos dos grupos no hay más no hay más solo dos grupos y yo alabo el nombre de Dios de que si ustedes están aquí es porque han decidido pertenecer al grupo de la victoria al grupo de Cristo Jesús y si hay alguien aquí que todavía no se ha decidido en qué grupo está yo te motivo en el nombre de Jesús que tú te decidas por el grupo de los vencedores el grupo de Cristo posiblemente no somos los más ricos de la tierra posiblemente no somos los más lindos de la tierra posiblemente no somos los mejores vestidos de la tierra pero nuestro nombre está en el libro de la vida y seremos vencedores en el reino de las tinieblas como ya mencioné hay dos reinos ¿verdad que sí? el reino de la luz y el de las tinieblas en el reino de las tinieblas mi querido joven presten atención los jóvenes ahora tiene un lema y el lema del reino de las tinieblas es este ¿quién es el jefe del reino de las tinieblas? Satanás el lema de Satanás es este tú puedes hacer con tu vida ¿qué cosa? lo que tú quieras me he encontrado muchos miembros de mis iglesias en Puerto Rico que me dicen pastor yo no sé qué hacer con el niño o con la niña ahora dicen que quieren hacerse un tatuaje un piercing ¿sí? me dicen que su cuerpo es de ello que ellos hacen con su vida lo que quieran ¿hay algún padre que esa frase le suele familiar aquí? ¿hay algún padre que sus hijos quizás le puedan decir así? si es que ese lema queridos jóvenes es el lema del reino de las tinieblas Satanás sabe sabe que cuando tú tratas de hacer con tu vida lo que quieras tú estás poniendo a un lado el plan que Dios tiene para ti yo he visto muchos jóvenes y jovencitas tristemente que por seguir sus propias inclinaciones por hacer lo que ellos quieran han dañado su futuro han dañado su vida con embarazos inesperados con enfermedades yo he visto muchos jóvenes que por querer hacer lo que quieran y correr a alta velocidad han terminado con piernas amputadas con brazos amputados en el mejor de los casos cuando no terminan muertos eso es lo que promueve el reino de las tinieblas tú puedes hacer con tu vida lo que quieras tú puedes ponerte lo que tú quieras hacerte el tatuaje que quieras tú puedes beber lo que tú quieras no, eso es lo que te va a hacer más hombre más mujer prueba esto que esto te va a dar más experiencia tú puedes acostarte con quien quieras ese es el lema del reino de las tinieblas y ¿saben por qué el enemigo quiere ese lema? porque él quiere que tú te pierdas él no desea que tú te prepares para el cielo él quiere que tú puedas perderte ahora mis queridos hermanos en el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 12 al 14 vamos allí rapidito Colosenses 1 versículo 12 al 14 dice lo siguiente dice con gozo ¿con qué cosa? con gozo como que no se oyó ¿con qué? con gozo dando gracias dando gracias al Padre que nos hizo acto para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de las potestades ¿de qué? de las tinieblas y nos ha trasladado del reino de su amado Hijo gloria a Dios hermanos tenemos que estar gozosos si no hay trabajo gozoso si estamos enfermos gozoso si hace calor gozoso ¿sí? porque hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz pertenecemos al reino de la luz y quien lo trasladó fue Cristo la esperanza de gloria ¿saben mis queridos hermanos mis queridos amigos en el reino de la luz si uno no puede hacer lo que uno quiera en el reino de la luz yo no puedo hacer lo que yo quiera ¿sí? si una persona en el reino de la luz trata de hacer lo que quiera pues ya no es siervo de Cristo Jesús Jesús es el rey nosotros somos sus siervos muchos mis queridos hermanos como les mencionaba anoche piensan que lo que nos hace diferente a nosotros los adventistas es que no bailamos no bebemos no fumamos no usamos prenda no eso no es lo que nos diferencia como cristianos adventistas lo que nos diferencia como cristianos adventistas es que nosotros pertenecemos al reino de Dios y en el reino de Dios se hace lo que Él quiere por eso Él es el rey tú es lo que yo quiera es lo que el altísimo diga porque para eso soy su siervo para eso soy su esclavo y tenemos que comprender eso que ya no podemos vivir para nosotros sino que debemos vivir para Dios quiero terminar ya mis queridos hermanos porque el tiempo apremia buscando una pequeña parábola en el evangelio según San Mateo capítulo 13 evangelio según San Mateo capítulo 13 versículo 45 al 46 ustedes han leído esta parábola pero quiero dejar un mensaje que Dios quiere para ustedes en esta hora Mateo capítulo 13 45 al 46 dice también el reino de los cielos es semenante a un mercader a un que cosa mercader a una persona que vende en el mercado dice que busca buenas perlas y que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y que cosa y la compró yo quiero hacerle una pregunta dice allí un mercader una persona que va al mercado a comprar ¿si? ¿quienes son esos mercaderes? nosotros nosotros somos los mercaderes porque vamos a comprar ¿quien es el vendedor? el Padre Dios ¿y quien es la perla? Cristo Jesús así que nosotros vamos dice la palabra de Dios y decimos ¡wow! que hermosa perla yo la quiero yo la anhelo yo la deseo y le preguntamos al vendedor ¿cuánto cuesta? y el vendedor nos dice ¿tú quieres la perla? le decimos ¡sí! dice esa perla cuesta todo lo que Dios tiene ¿qué? tan cara es todo lo que yo tengo sí si la quieres tienes que pagar por ella todo lo que tú quieres y yo pregunto en esta hora ¿cuánto quieren comprar esa perla? ¡amén! de este lado se levantaron más manos que aquel lado ¿cuánto tiene la perla? ¿de qué lado? ahora sí ahora sí no la levante porque yo lo dije levántale porque usted quiere a Cristo que es la perla ¡amén! muy bien así que miren y el Padre nos dice ¿la quieres? y decimos levantando la mano queremos la perla muy bien así es que el Padre nos dice ¿cuánto tienes? y decimos bueno Señor como está la situación económica yo y mi esposa a duras penas duras luchas tengo 50 mil pesos ahorrados allí y el Padre nos dice ¿quieres la perla? y decimos sí, sí queremos la perla pues los 50 mil pesos son míos ¡ah! está bien estamos contentos vamos a buscar la perla dice el Padre espérate no todavía ¿qué más tiene? pues ya no, ¿qué más tiene? bueno Señor nosotros en la lucha cuando la cosa está más buena este logramos hacer una casita ahí y ahí la tenemos pues la casa es mía también entonces bueno si la quieres la perla la casa es mía pero está bien Padre coge la perla ¿qué más tiene? Señor ya tenemos 50 mil pesos y la casa ¿qué más? ¿qué más tiene? bueno Señor yo compré un carrito ahí Toyota usado este y lo tengo para moverme pues si quieres la perla el carrito también es mío yo pregunto ¿cuánto todavía quieres la perla? venga, venga gloria a Dios si es que el Padre viene y nos dice ¿qué más tiene? Señor pero ya te he dado todo cito la vida que es más bueno Señor allá en el campo logré comprar un solarcito por ahí para que los muchachos cuando cregan hagan algo por ahí pues el solar también es mío pero Padre pero es cara es cara ¿qué más tiene? pero Señor ya no me queda nada ¿qué más tiene? bueno Señor ¿qué te puedo decir? estoy yo está mi esposa mi talento mi tiempo pues está bien también ustedes son míos ¿qué más Señor? porque ya te hemos dado todo pues están mis hijos pues si quieres la perla también tus hijos son míos ¿cuánto quieres la perla? ahora bien viene el Padre de Amor y dice aquí está la perla Cristo Jesús pero te quiero decir algo querida iglesia de Israel de Dios los 50 mil pesos que tienes en el banco son míos son míos pero yo te voy a dejar administrarlo cuando yo necesite de ese dinero para hacer algo en la iglesia por favor no lo niegues porque si compraste la perla ese dinero me pertenece si tienes a Cristo ese dinero me pertenece y si yo necesito de ese dinero para algo en la iglesia o para una obra especial por favor no lo niegues yo te voy a dejar un saludo la casa que tienes me pertenece es mía ¿sí? porque si compraste la perla la casa es mía pero yo te voy a dejar mi vida la fiquita o el sobracito que tienes ¿sí? me pertenece también pero yo te voy a dejar que lo administre el carro que tienes me pertenece pero yo te voy a dejar que lo uses si yo lo necesito para invitar y llevar a alguien a la iglesia darle una bola a alguien no lo niegues porque acuérdate que ese carro ¿qué? me pertenece tus talentos tus dones también me pertenecen si en algún momento el pastor o la justa te pide que ocupe un carro en la iglesia por favor no te niegues porque si has comprado la perla que es Cristo recuerda que la compraste que todo lo que pagaste me pertenece tus dones y talentos tus hijos me pertenecen pero yo te voy a dejar disfrutarlos y cuidarlos pero recuerda que tus hijos son míos yo pregunto ¿cuánto han todavía comprado la perla? ¿qué quiere decir el padre con esto hermano? que si en algún momento usted aceptó a Cristo Jesús si usted compró a Cristo todo lo que usted tiene y lo ha dado Dios y le pertenece a Dios pero Dios te ha dejado para que tú lo administres sabiamente usted no puede decir que algo le pertenece puede que usted tenga el título de la casa pero si usted se muere ¿de quién será? de sus hijos y de quien ellos se la quieran vender por eso mi querido amigo y hermano como fieles mayordomos de Dios si hoy nos sentimos agradecidos porque nuestros hijos están vivos si hoy nos sentimos agradecidos porque tenemos salud estamos vivos todavía debemos darle a Dios lo mejor claro que hemos dado la vida pero con la vida también debemos dar los recursos para que la causa de Dios siga adelante yo quiero antes de pasar al momento de dar gracias yo quiero hacer un llamado especial quiero orar pero yo quiero llamar si aquí hay alguna persona que posiblemente aceptó a Cristo pero que ha entendido que lo que tiene aunque es poco como la viuda que no tenía nada prácticamente y lo poco que tenía lo dijo si usted entiende que hoy el Señor te ha llamado para confirmarte que tú perteneces a Cristo que tú eres un siervo de Dios y que tú has comprendido hoy que todo lo que tiene pertenece a Dios y tú quieres reconfirmar hoy tu pacto con Dios diciéndole Señor perdóname si en el pasado es hijo egoísta perdóname si en el pasado yo he dado con miedo con temor yo quiero hoy Señor reconfirmar ante ti darte gracia porque lo que tengo es tuyo y ayúdame a dar con generosidad para honrar la gloria de tu amor ¿hay alguna persona así? yo quiero que se ponga de pie y pase aquí al frente yo quiero orar gloria a Dios gloria a Dios amén amén gloria a Dios gloria al Señor Jesús ¿saben mis queridos hermanos? el pastor Morillo ustedes me ven aquí y dicen muy elegante yo estoy seguro que ninguno de ustedes ha pasado aquí no son celestes creen eso hermanos hasta que yo le dije Señor si tú me llamaste al ministerio yo no tengo nada mi familia no tiene yo te pido que tú me des una visa para ir a Puerto Rico y cuando fui a sacar la cita al lado de mí había un general con su uniforme con su esposa y su sigo al lado al otro lado unas monjas con unos paquetes de papeles así del alzomismo ¿sí? para hacerle la historia corta yo nada más tenía un forte que me daba vergüenza tenerlo así quería esconderlo porque nada más en el forte lo que había eran dos papeles una carta que yo estudiante en la universidad y el formulario nada más las monjas que pasaron con todos esos papeles le negaron la visa luego otro otro cónsul llamó al general y a él le negaron la visa también cuando yo pasé el cónsul me preguntó ¿para qué tú quieres ir a Puerto Rico? yo le digo pero bueno allá hay unos programas especiales de servicio y yo estudio teología y quisiera ir para participar de esos programas nada más me dijo te voy a dar seis meses pero cuando vuelva te voy a dar un año y hermanos y el pastor William Morillo sabe las ricas bendiciones porque no solamente tuve la oportunidad de ir sino que al portar allá la asociación me dijo Omar te vamos a dar contrato de trabajo pero te vamos a dar esas cinco cartas para que de la universidad tú lleves al consulado a cinco estudiantes para que vengan a trabajar para acá hermanos el Señor es bueno el Señor es maravilloso no importa si lo que te quedan son cien pesos ¿sí? dalo que tú verás de alguna manera el más pobre es para ti hasta ahora no nos ha abandonado conságrate a Dios yo sé que en República Dominicana aquí la vida es dura yo lo sé porque yo lo viví ¿sí? yo desde que llegué salí de mi casa tenía que andar con la cartera aquí y con todo eso una vez trataron de robarla de aquí también ¿sí? yo sé que aquí la vida es dura y ahora es peor porque ahora te matan como en el caso de nuestros hermanos y hermanos que lo matas por un celular es triste pero ponte en las manos de Dios el Señor ¿a cuánto de ustedes le ha mandado un recibo cobrándole la luz del sol? a ver la mano ¿a cuánto le ha enviado un recibo cobrándole la luz del agua de la lluvia? nadie ¿te ha enviado Dios un recibo cobrándote la protección de los ángeles? ¿te ha enviado Dios un recibo cobrándote la presencia del Espíritu Santo? ¿te ha mandado Dios un recibo cobrándote el aire que respiramos? no es cierto que aquí uno tiene que pagar por todo pero Dios vive para servir y es un privilegio para él servirte querido hermano querida hermana antes de orar si aquí hay algún hermano una amiga un amigo que nos visita que no es miembro de la iglesia pero quiere decirle Señor yo también quiero que tú me tomes como hijo tuyo yo le voy a invitar que se ponga de pie por favor si hay alguna visita una persona que nos visita nos honra con su presencia pero quiere decirle levantando su mano Señor yo quiero también se enfarte de aquellos que reciban bendiciones voy a invitar levanta tu mano amén aquí hay una hermana una amiga Dios te bendiga Dios te bendiga hermana déme un abrazo a ella por favor déme un abrazo sí 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 déme un abrazo amén Dios te bendiga ¿hay alguien más? ¿hay alguien más? allá atrás hay una persona póngase de pie por favor yo quiero que una hermana de la iglesia me dé un abrazo a esa jovencita que está allí déme un abrazo no todas a la vez no todas a la vez nosotros existimos para eso ¿saben? cuando estemos en el cielo cuando el Señor diga bien hecho cielo fiel ustedes van a ver que por más que nosotros dimos por más que nosotros nos matamos por más piel que mudamos por el sol nada se compara con la bendición de estar en el cielo cuando yo estaba en Puerto Rico aquí en República Dominicana yo nunca fui a comer por ahí una pizza de maíz que prepararon y para ahora por allá tomada que mi mamá me llevaba cuando cumplíamos un año cuando yo dije en Puerto Rico yo quería que mi mamá y mis hermanos fueran a comer a su restaurante que hay allí como cisne ¿verdad? que hay muchas frutas mucha variedad de salada y comida y yo quería digo yo wow si mi familia pudiera estar aquí y gracias a Dios mi mamá mi papá mis hermanos pudieron ir y yo me imagino que así será el cielo en el cielo vamos a ver maravillas en el cielo vamos a comer de todo en el cielo vamos a estar con la gloria de Dios en el cielo no vamos a necesitar las hermanas no vamos a necesitar maquillaje porque como Moisés resplandecía cuando hablaba con Dios así usted va a resplandecer no vamos a necesitar lentes porque lo que hoy yo veo es un lente ¿sí? y lo que los astrónomos ven con microscopio con telescopio lo vamos a ver a simple vista porque todas nuestras facultades se van a maximizar al máximo hermanos ¿qué se imagina lo que Dios tiene preparado para usted? es más estable eso no te pide ser fiel ¿hasta qué? hasta el ambiente vamos a ir ¿y vamos a ir? lo que pueda lo que no se queda bien Padre bueno y bondadoso en esta hora en esta tarde al amado sea tu santo el hombre Señor gracias porque a pesar de que somos pobres indefento insignificante Cristo oh Dios dejó la gloria del cielo para venir y morir convertirse ser un esclavo para que nosotros hoy pudiésemos ser llamados hijos e hijas del Rey de Reyes Padre gracias por estos hermanos que reconociendo que en el pasado posiblemente no dieron con amor con la neosidad hoy han decidido venir y decirte Señor perdónanos ayúdanos a dar con alegría y no importa lo que tengamos no importa lo poco recibelo para honra y gloria tuya Padre en esta hora te suplico que la bendición del Espíritu Santo quede con cada uno de ellos que tu derrabes tus más ricas bendiciones del cielo y de la tierra y que oh Señor especialmente tu le selles con el Espíritu Santo para que cuando Cristo venga puedan todos y muchos más ir al reino de los cielos bendice su salud Señor bendice su economía bendice sus matrimonios sus hogares sus hijos si hay alguno que no tiene trabajo Señor abre la puerta llévalo Señor donde tu quiere que esté y dale la victoria bendice al pastor de la iglesia bendice su esposa bendice la junta de la iglesia Señor que unidos todos podamos en esta semana consagrarnos llamar a las personas y que al final en el bautismo que vamos a tener el viernes tu nombre solo sea glorificado oh Señor llévanos en paz a nuestros hogares y permite que aquellas personas que hoy también nos han visitado puedan ir con paz con alegría con esperanza y con el abrazo de Cristo Jesús gracias Señor por escucharnos llévanos en tu amor y esta noche permítenos regresar para tener otro encuentro contigo te lo pedimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Señor amén amén démele un abrazo a la persona que está a su lado y dígale Dios te bendiga chao te lo calmo gracias 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 Gracias.